Bueno, como todos sabemos o no sabemos, la prensa comienza con este señor, el rey de Moab, Balak, que tiene mucho miedo, sabe que Israel anda por el desierto y que cuando un pueblo le dice que no quiere, cuando un pueblo le dice que no lo va a dejar pasar Israel, parece que Hashem lo pone en sus manos. Y entonces, bueno, Israel tiene miedo y dice, Israel nos va a pasar por encima. Entonces decide, decide contratar a Balak, perdón, a Bilam, al brujo Bilam, lo decide contratar y lo va a buscar. Y cuando lo va a buscar, dice Bilam, le dice a los hombres que lo vinieron a buscar. Bueno, hay toda una serie de acontecimientos, que pasa que lo van a buscar, Hashem no quiere que vaya, y Hashem no quiere que vaya porque le dice que Israel es bendito, no puede ir a maldecir al pueblo de Israel. Sin embargo, él entiende otra cosa, él entiende que Hashem le dice, no, no, mira, con personas comunes, tú no puedes ir, tú eres una persona importante, que te venga a buscar, los ministros del rey que te venga a buscar, entonces viene otra vez a buscarlo. Bilam le dice a los que lo vienen a buscar, Si fuera que Balak me diera toda su casa llena de plata y oro, yo no podría pasar por la palabra de Hashem, mi Dios. Tan sadik, era Bilam, wow. Pero parece que si le dan poco más que la casa llena, sí puede pasar por la palabra. No es como en el Pirqabot, que cuando lo vienen a buscar a un rabo, no, se encuentra un rabo por el camino, no recuerdo ahora el nombre, tanta memoria no tengo, pero el rabo por el camino se encuentra con una persona y le dice, ya lo más lejos de vi, ya lo más lejos de vi, morí, ¿de dónde eres? Yo soy de un pueblo, soy de una ciudad de sabios y escritos, y escribas. Y le dicen, tú no quisieras venir con nosotros, y yo te daría, te daría mil monedas de oro y plata. ¿Qué le dice el rabo? Aunque me dieras todo el oro y toda la plata del mundo, todo el oro y toda la plata del mundo, yo no viviría sino en un lugar de Torah. Así contesté. Pero Bilam, Bilam, él no va tan allá, no va tan lejos. Él dice, si Balak me diera toda su casa llena de plata y oro, yo no podría pasar por la palabra ayer. Pero un poquito más que la casa parece que sí. Estudiamos en el Pirkeabot. Ruaz Nemuha, Mital Midashe, la Brahma Vino. La persona que tiene un espíritu bajo, un perfil bajo, vamos a decir, humildad más que nada, esto es de los alumnos de Brahma Vino. Pregunta la Rubén Karelisten, ¿qué es Ruaz Nemuha? Porque aparece Ruaz Nemuha y aparece Nefesh Shefela. Son dos palabras que para traducir al español nos da lo mismo. Pero ahora nos va a explicar. ¿Qué es Ruaz Nemuha? Pregunta la Rubén Karelisten. Es una persona que puede agacharse un poquito. Y agacharse un poquito no siempre es fácil. No siempre es fácil agacharse un poquito. ¿Por qué van a pensar que yo soy una gallinita? Ni voy a pensar que yo soy débil. ¿Por qué me tengo que agachar? No, yo soy fuerte. A mí nadie me mueve. El Almud Rabí Haim Meiral Mirishnis, él acostumbraba decir, está escrito en la Torah, está escrito en las ofrendas que trajeron los príncipes para el Mishkan, está escrito una cuchara y diez de oro. Kaf Ahad. Cuando kaf, kaf viene, cuchara es curva. La cuchara tiene una forma curva. Y itkofef, quiere decir agacharse. Entonces kaf Ahad, cuando una persona se agacha una vez, una vez que se agacha, uno que es de los diez. ¿Qué es los diez? Es la letra Yud. La letra Yud en Yiddish, se dice Id, es Yudí. Entonces, la palabra Yud, la palabra Yud, es muy parecida. Quiere decir, Asar Asar, diez de oro. Una persona, un Yudí, que se agacha un poquito, vale oro. Esto es lo que dijo él, el Almur, mi Vishnis. Quiere decir que, Ruaz Nemuhá, un espíritu bajito, esto es, una humildad conmigo mismo. Yo, me veo a mí mismo, que, que no soy nada. ¿Qué puedo hacer yo con Pragón Hashem? Pero, Nefesh Shefelá, un alma, caída, vamos a traducirlo en forma literal, pero no es la traducción exacta, esto es, una, humildad, entre la gente. O sea que, yo, me puedo sentir, humilde, yo mismo, no tengo nadie alrededor, yo me siento humilde, y, yo me siento humilde, respecto a los demás. Y esto es una persona que no, levanta la nariz, que no se para así, cuando a los demás lo miran, él está, él es más alto que todos, son dos clases de humildad. Entonces, ¿qué va a ser lo contrario? Que son los alumnos de Bilam Arrayá, de Bilam el Malvado, así dice el Prakavot, Ruaz Geboá, un espíritu altanero. Esto es, una soberbia, personal. Yo me siento superior, yo, yo personalmente. Y, me enashem, niti, le alán, y mahem. O sea, yo, me considero una persona importante, de acuerdo a esto, que va a ser, la otra, el otro opuesto, nefesh, pero en vez de nefesh, 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 rebajá, un alma amplia, esto es, lo contrario, de nefesh, chefelá, quiere decir, una soberbia, entre la gente. Yo, me creo, el mejor de todos. Pero, vamos a ver, qué maravilla, qué asombroso. Rashi, dice que nefesh, rebajá, o sea, que un alma, expandida, es el deseo. ¿Por qué? Si Balak, me va a dar, su casa, llena de plata y oro, y, tal vez, tal vez, también se trate de soberbia, tal vez, podemos decir que se trate de soberbia. ¿Por qué? Porque esto no es lo contrario, nefesh, rebajá, nefesh, rejabá, perdón, no es lo contrario, a nefesh, chefelá. ¿Y qué tiene que ver, con el deseo? Debería tener que ver, la humildad y la soberbia, son dos cosas opuestas, pero la humildad, con el deseo, no entra, es otra cosa. Dijo el Rabat, un comentarista muy famoso de la Torah, hay dos personas, que quieren dinero. El primero, lo quiere, porque, a él le gusta el dinero, él tiene deseo por el dinero. El segundo, ¿por qué? porque está ganando una posición. Él quiere ser, un buen millonario. Si Balá me va a dar, su casa, llena de oro y plata, esto no es deseo de dinero, esto es una posición, esto es la voluntad de, tener una posición honorable, y esto es soberbia. ¿Cómo? Yo pregunto, ¿cómo se valora a una persona, en el mundo capitalista? En nuestro mundo. No se valora de acuerdo a su sabiduría, no se valora de acuerdo a sus buenas acciones, sino, de acuerdo a su dinero. No van a decir, sobre esta persona, tiene un millón de dólares, sino van a decir, que este hombre vale un millón de dólares. Y, su valor, el valor de la persona, se mide, de acuerdo a la cuenta bancaria, y su posición, de acuerdo a su valor. ¿Qué dice la Torah sobre esto? Tontos, los tontos más grandes del mundo. ¿Acaso una persona, es dinero? ¿Una persona es dinero? ¿Acaso el dinero, atestigua sobre su sabiduría? Está escrito, Lo lejajamim lejem, ve lo, vegan, lo, le nebonim, osher. Está escrito, no es para los sabios el dinero, el pan, perdón, no para los sabios el pan, y tampoco, para los, correctos, la riqueza. Así dijo, el Kohelet. Kohelet, esto no significa sabiduría, sino todo lo contrario. Pero, en los países capitalistas, ellos se confundieron, confundieron los esquemas, completamente. Hay un, dicho americano, así se rave, Karelstein, si tú eres sabio, ¿por qué no tienes dinero? ¿Por qué no eres rico? Parece que una cosa tendría que ver con la otra. Y al revés, todo al revés del Kohelet. El Kohelet de Shlomamé les dice otra cosa, no para los sabios el pan, y tampoco, para los, correctos, la riqueza. Ellos dicen, Time, Time is money, ¿no es cierto? El tiempo es dinero. ¿Y nosotros qué decimos? Lo valioso es el tiempo. Eso es lo que decimos nosotros. ¿Por qué? Porque para poder hacer cosas, no que ser, sino cosas, para poder hacer cosas valiosas, necesitamos tiempo, y el tiempo es una cosa muy, pero muy valiosa. Lástima perder el tiempo, con todas las cosas de este mundo. ¿Cuán torcido está todo? Todo el mundo gira alrededor del dinero, gira alrededor de valores, que no son valores. y una persona va a ver ahora y va a decir, ¿qué están haciendo ustedes? Están perdiendo el tiempo. Están perdiendo dinero. Están viendo cosas de hace dos mil años, tres mil años, ¿para qué? ¿Hace falta esto? Nosotros sabemos que sí. ¿De qué? Están perdiendo dinero. Están perdiendo dinero. Ocho. Gracias.